Oh, 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 oh... Boy, I want you... Boy, I need you... I go, I go, I go, I go, I go, I go liar... Baby, I know that I've been... Las vaselinas, pero no sobre la típica vaselina, ¿vale? Porque yo creo que eso todo el mundo lo sabe, ¿no? LB o L1, el botón de disparo y tira, ¿no? Y le haces una vaselina al portero, sobre todo cuando sacan el portero, ¿no? De forma, pues, muy grande, ¿no? Nosotros no, nosotros vamos a hablar sobre unas vaselinas más específicas, como estáis viendo en los goles que os estoy enseñando ahí atrás, ¿vale? De tacón, de espuela, bueno, un poquito, ya sabéis, ¿no? La magia, la magia. Bueno, pues, vamos a hablar sobre ese tipo de vaselinas. No va a hacer falta que os saquen el portero, el rival, en realidad, poco o nada puede hacer ante estos disparos, ¿vale? No es ningún truco, no os voy a decir 100% real, no fake, ¿vale? Porque, aunque sí que es verdad, ¿vale? Pero es complicado plantarte delante del portero y ponerte a levantar el balón, etcétera, etcétera, ¿vale? El rival te tiene, digamos que dejar o despistar o lo que sea, ¿vale? Para que ocurran estas cosas. Pero bueno, ya estáis viendo ahí atrás que salir, salen y de maravilla y quedan súper bien. Bien, bueno, vamos al campo de entrenamiento, si os parece. Así, de esta forma para que lo veáis mejor, ¿vale? Lo que vamos a explicar hoy. Bueno, lo dicho, van a ser vaselinas, pero no la típica vaselina, aunque por si acaso hay alguien que no lo sepa, a mí me gusta aclararlo todo punto por punto, aunque no le prestaremos demasiada atención, ¿vale? Hay un montón de formas de meter gol de vaselina y otras tantas, bueno, pues que con un poquito de imaginación seguro que hay más, ¿vale? Primer paso, importante, importante, no para todos, pero sí para algunos, en el caso de que vayamos a utilizar el pase, vamos a utilizar el pase alto manual, ¿vale? Manual, para todos aquellos disparos de vaselina que los queramos hacer con el pase alto, ¿vale? Pase alto manual, ¿por qué? Porque si ponemos el pase en automático, irá dirigido al jugador más cercano, por lo tanto nos chafará el gol, ¿vale? Entonces vamos a ponerlo en manual, aunque ya os daréis cuenta a la hora de jugar que exactamente, exactamente en manual tampoco es que sea, ¿eh? Pero bueno, vamos allá, primera vaselina, ¿vale? Ya veis, ¿no? LBL1 y el botón de disparo, ¿vale? Dependiendo de cuánto pulséis, bueno, pues irá más fuerte, más despacio, bueno, eso ya vosotros mismos. Si os habéis dado cuenta, en la segunda me escorió un poquito, ¿por qué? Porque así obligamos al portero a que tape el primer palo Y de esta forma le marcamos gol de Rabona, ¿vale? De vaselina Rabona. ¿Con qué? Con el botón de pase, pase que previamente hemos puesto en manual, ¿vale? Se trata de hacer un giro de 90 grados. Vamos en esa dirección y de repente, ¡tac! Se la cambiamos a la otra mientras pulsamos LBL2 y el botón de pase alto, ¿vale? Siguiente, bueno, ya veis, ¿no? La virgería, este pase o tiro mágico se hace parado, por eso me paré, para que lo vierais. Pero ahora no nos vamos a parar del todo, simplemente soltamos el mando un segundito, ¿vale? Y después pulsamos LBL2, LBL1 y el botón de disparo o el botón de pase alto, como vosotros prefiréis porque os va a salir de la misma forma, bueno, de la misma forma no. Pero os va a salir de las dos formas, ¿vale? De la misma forma, pulsando los dos gatillos de abajo, ¿vale? De la izquierda, perdón, los dos gatillos de la izquierda y el botón de disparo, pero dependiendo de la posición nos lanzará de una forma o de otra. Habéis visto cómo nos escorábamos y nos hacía esa especie de tiro de espuela y ahora, bueno, pues el golpeo de tacón que se hace estando totalmente de espaldas a la portería, ¿vale? Ya estáis viendo, bueno, yo creo que aquí en el mando lo explico bastante bien. ¿Hace falta 5 de filigranas? No, para la mayoría de las cosas no. Sí que es verdad que para muchos de ellos necesitamos tener un jugador con el rasgo clase, aunque este que vamos a coger, Neymar sí lo tiene, por supuesto, y 5 de skills también lo tiene, pero este que hemos cogido, ya veis, un central de Betas Artuk, equipo inglés de la no sé cuánta división, es un defensa central de 68 de media, algo así, ¿vale? No tiene skill ninguna y ya veis que Scorpion nos marcamos. ¿Cómo se hace esto? Bueno, mantenemos pulsado R3 para levantar el balón, una vez que lo hagamos volvemos a pulsar R3 para que levante más el balón todavía y acto seguido, bueno, pues lo mismo, ¿vale? Con los dos gatillos de la izquierda, ¿vale? Los mantenemos pulsados, apuntamos hacia portería y pulsamos el botón de disparo o de pase. Con el de pase os saldrá el escorpión, con el de tiro, no digo que no os vaya a salir nunca jamás en la vida, pero, ¡buah! Ya lo podéis intentar un montón de veces que no os va a salir, ¿vale? Igual alguna vez os sale, porque este juego es así, ¿vale? Pero de normal, de espuela, ¿vale? Para tirar de espuela, ¿vale? Como por ejemplo así, hacemos con el botón de disparo. Para hacer el escorpión, mejor el botón de centrar, que no sería un centro, sino un pase alto, ¿vale? Un pase alto que previamente hemos puesto en manual, vuelvo a recordarlo, ¿vale? Para hacer ese escorpión. Por lo demás, bueno, pues aclarar cositas, ¿vale? Para que no haya ninguna duda, lo podemos hacer con qué jugadores, con cualquier jugador que necesitamos, una estrella filigrana, con el portero, si queremos, lo podemos hacer la mayoría, la inmensa mayoría de estos regates. De estos regates, no, perdón, de estos tiros de vaselina. Con algunos, con algunos, como por ejemplo el de espuela, alguno así tal especial, necesitamos además tener también el rasgo clase, ¿vale? Para el escorpión y los tiros de vaselina de espuela no hace falta, ¿vale? Simplemente para los disparos mágicos, ¿vale? Nada más, yo creo que nada más. Bueno, sí, decir que lo de las 5 de filigranas, he dicho, ¿no? Que no es demasiado importante porque siempre es más fácil levantar el balón teniendo 5 estrellas en filigranas porque, bueno, podemos hacer ese bolazo y flick que acabáis de ver ahí, ¿vale? O yo qué sé, o esto de que arrastras y luego levantas el balón, como por ejemplo lo estáis viendo aquí, ¿vale? En ese gol de ahora, pues sí que es importante tener 5 estrellas en filigranas. Pero lo podéis hacer pulsando R3 dos veces, ¿vale? Y levantar el balón y ya está, sin complicarse demasiado. Nada más, chavales, espero que os haya gustado, que os haya servido. Si tenéis dudas sobre cualquiera de estos tiros o cosas que no tengan, que no estén relacionadas con este vídeo, pero sí con el FIFA, bueno, pues me lo hacéis saber en los comentarios, yo intento contestarlos y responderos como siempre. Seguidme en las redes sociales también. Nos vemos en el siguiente vídeo. Recordad, dejar ahí un like, ¿vale? Y vamos con los goles. Un saludito. Agur, agur, agur. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!